Hola, ¿qué tal? Soy Noemí de TodoCooking. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar unos deliciosos donuts de chocolate saludables en el microondas en solo 2 minutos. Están espectaculares. Además, son sin lactosa, sin gluten, sin nada de grasas y sin azúcar. Así que son ideales para un caprichito dulce y sin remordimientos. Pues nada, os espero. Venga, vamos a por la receta. Para preparar los donuts de chocolate saludables necesitaremos un plátano maduro, 45 gramos de crema de frutos secos o de almendras y dátiles, 30 gramos de cacao puro en polvo, 60 gramos de harina de avena, 125 gramos de yogur de soja natural, una cucharadita de levadura química o polvos de hornear. Para decorar yo he utilizado chocolate negro puro, algunos frutos secos y coco, chocolate rubí o rosa y aceite de coco. Para elaborar los donuts de chocolate saludable empezaremos triturando el plátano con un tenedor hasta conseguir un puré. Yo usaré un robot de cocina para elaborar esta receta. Añadiremos el puré en el robot, que por cierto, sería mejor ponerle la cuchilla antes. Añadimos el yogur, la harina, la crema de almendras y dátiles o de frutos secos, el cacao en polvo, la levadura química o polvos de hornear. Hola, si te está gustando el vídeo, pues regálame un like y suscríbete a mi canal. No olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna receta. Déjame tus comentarios para que sepa que te gusta, que tengo que mejorar o simplemente para charlar. Ayúdame a crecer, comparte mis contenidos en tus redes. Y ahora continuemos con el vídeo. ¡Que lo disfrutes! Y trituramos bien a velocidad media, hasta conseguir una masa cremosa, ligada y bien espesa. Preparamos nuestra manga pastelera, colocándola en un vaso y la llenamos. Utilizaremos una paletina o lengua para ayudarnos. Si no tienes manga pastelera, puedes rellenar los moldes con una cuchara. Apretamos bien nuestra manga para extenderla más adentro, presionamos hacia abajo, le damos la vuelta al extremo y la colocamos bien en la mano. Ahora solo nos falta cortar el extremo y rellenamos los moldes. Vamos rellenando poco a poco. Si es necesario retocamos con una cucharita para llenar todo el molde. Introducimos en el microondas máxima potencia a 800 vatios durante 2 minutos o hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio y seco. Aquí está el resultado. Lo dejamos enfriar en una rejilla y cuando esté en seco preparamos la decoración. Añadimos el aceite de coco al chocolate para derretirlo. Como ves, el aceite de coco se ha solidificado, pero eso es normal, por el frío. Derretimos en el microondas 800 vatios durante 30 segundos y removemos bien. Bañamos los donuts, que ya estarán fríos, y los sumergimos poco a poco y con cuidado. Dejamos que se escurran. Y decoramos antes de que se enfríe con un poco de frutos secos picados. Y seguimos con el resto de los donuts. Los bañamos de chocolate. Y esto lo vamos a decorar con un poco de coco deshidratado, pero puedes decorarlo con lo que más te guste. Eso sí, siempre antes de que se enfríe el chocolate, para que se adhiera bien. Añadimos un poquito de aceite de coco al chocolate rosa. Y derretimos durante 30 segundos a 800 vatios en el microondas. Removemos bien. Y ya lo tenemos. Bañamos primero nuestro donut con chocolate. Dejamos que se seque la cobertura. Y ahora lo volvemos a decorar con el chocolate rosa. Podemos ayudarnos de un pincel. Y lo decoramos por encima. Antes de que se seque la cobertura, le añadimos unos pincels dorados. Y este es el resultado. Aquí están bonos. Mira qué ricos. ¿Habéis visto qué ricos están los donos? Pues nada, con ese glaseado de chocolate negro que lo añadiremos por encima. Y los sprinkles que vosotros queráis, o los adornos que vosotros queráis, van a quedar formidables y estupendos. Las familias no van a saber para nada que son sin azúcar. Pues nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima receta. Besitos. Déjame tus comentarios para saber si te ha gustado, que tengo que mejorar o simplemente para charlar. Sigue tus fotos de la receta y etiquétame en las redes sociales como TodoCookie. Recuerda suscribirte y no olvides darle a la campanita, así no te perderás ninguno de mis vídeos. Compártelo en tus redes sociales, así me ayudas a crecer. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.